Durán busca implantar un récord hoy. Álvaro Rojas solo ha sido noqueado una vez por un campeón mundial, Ichimatsu Suzuki. Suzuki perdió aquí con Durán en el décimo asalto y en el desarrollo del combate ustedes han... Ahí entró bien la derecha de Durán. 25 personas viajaron desde Costa Rica por avión para ver esta pelea. 9 y 10. Roberto Durán bloqueando a Álvaro Rojas y se fue el Cholo. La pelea ha terminado en el...